¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo maquillaje más neutro, sin tanto escándalo, así que espero que les guste. Vamos a comenzar este maquillaje. Ya saben que utilizo corrector y esta vez nuevamente voy a estar utilizando el corrector de NYX. Vamos a aplicar solamente un poquito, nada más, porque por sí, como les digo, es muy pigmentado este corrector. Y como que es muy gomoso, entonces pueden sellarlo si es que les incomoda ese acabado. También lo vamos a estar aplicando debajo también de los ojos. Lo estoy difuminando con la brocha de DuColor. Ya saben que tienen código de descuento. Vamos a utilizar la paleta de Jades y vamos a utilizar esta sombra que es la más clarita con la otra. Vamos a estar como utilizando varios colores cafés y como que un toquecito ladrillo o algo así. Y vamos a estar también este difuminándolos bien. Así que para esto tienen que tener muchísima paciencia para poder realizar estos maquillajes. Primero vamos a comenzar con este color. Como va a ser nuestro color de fondo, vamos a tener que tener mucha paciencia en difuminarlo bien. Luego después vamos a aplicar un poquito más, un poquito más, hasta que ya ustedes digan, ahí nomás le pongo ya. Después le pueden aplicar un poquito el más oscuro, como ustedes gusten. Pero yo fui aplicando de poco en poco. Como pueden ver, esta es la segunda sombra. Luego de aplicar esta segunda sombra, la vamos como a juntar un poco con la primera. Para que no se nos vea como que los colores separados. Tienen que siempre estar unidos. Luego vamos a utilizar de esta paleta, vamos a utilizar esta sombra que es como un color medio rojizo. Esa de ahí. Y la vamos a aplicar más adentro. Casi como encima, mejor dicho, de la segunda sombra. Ok, para esto sí lo vamos a aplicar y vamos a la misma vez como difuminándolo. Suavemente, sin elevarlo tanto. Luego de la misma paleta, con una brocha más pequeña, vamos a agarrar la sombra negra. Y la vamos a aplicar de esta manera como lo estoy haciendo yo. Un poquito lo vamos a poner y vamos a hacer para que eso nos haga como la profundidad. Y para esto, luego vamos a agarrar la segunda sombra o la tercera sombra. También la puedes combinar. Y vamos a tratar de difuminar un poquito esa marca. Como que juntar los colores. Luego voy a utilizar la sombra clarita y la vamos a aplicar en el hueso de la ceja. Puedes utilizar incluso un iluminador, si es que gustas. O si es que quieres hacer algo como que más glamuroso. Luego nos vamos con el corrector. Yo voy a estar utilizando el de Huda Beauty. Y solamente voy a hacer la mitad, nada más, del cut crease. Esta parte la puedes omitir si es que no les gusta mucho cut crease. Pero los cut crease como que nos sacan mucho de apuro a veces, la verdad. Porque yo siento que quedan muy bien con los cut crease. Y aparte de todo eso que hace que los ojos se vean más grandes. Luego voy a estar utilizando este color nacarado. Gracias chica por corregirme. Porque si una chica me había corregido, es nacarado. Así que gracias por el dato. Vamos a utilizar esta sombra con esta brocha de Dew Color. Y luego vamos con esta que es como un color ladrillo, así como más naranja. Y lo vamos a estar aplicando en las orillas. Para este color lo vamos a estar como metiendo un poquitito más hacia adentro. Después de esta sombra vamos nuevamente con la brocha pequeña y un poquito de sombra negra. Y lo vamos a aplicar en la orillita. Bien poquito. Y luego con la segunda o la tercera sombra vamos a difuminarlo. Y lo vamos a meter un poquito juntándolo con la sombra anterior. También vamos a utilizar la misma sombra, las mismas sombras abajo también si es que gustan. O pueden aplicar otro color. Pero como me pidieron un maquillaje neutro así que quise hacerlo de esta manera. Aunque tal vez un poquito elaborado, pero ustedes saben que a mí me gusta el drama. Vamos a utilizar ahora un lápiz marrón. Y luego este de aquí que es una sombra como que en cremita, húmeda. Este lo voy a aplicar en el lagrimal. Para que le dé un toquecito de luz y se nos vea bonito. Pero si es que gustan, claro. Si no, le pueden poner algo en polvito nada más. Un iluminador. Luego voy a estar utilizando estas lujosas lashes que se llaman Sweet Angel. Y vamos a esperar que se seque el pegamento. Mientras eso le voy a poner un delineador blanco en el cat crease. Pero si es que gustan. Si es que no les gustan tanto los delineadores y todo eso. Lo puedes omitir. O si no, puedes aplicarle bastante brillo. Como gustes. Pero yo quise como que atreverme a utilizar un delineador blanco. Así que este de aquí es de la Splash. Y ahora si nos vamos con las pestañas. En este de maquillaje no quise poner delineado. Porque quería como que dejar que las sombras sobresalgan más. Ahora nos vamos con la máscara de pestañas. Esta máscara es de Maybelline. Pero pueden utilizar la que más les guste. Casi para acabar. Ustedes saben que yo utilizo de rubores y de contorno. Utilizo el piloncí y el toronja que es de Bisú. Y los iluminadores son de Jade también. Así que la verdad son muy buenos estos iluminadores. Así que mis dolls. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. El labial que utilicé se llama Mucha. Es de Feral. Así que nos vemos. Hasta el próximo video. Cuídense mucho. No te olvides. Regalame un dedito arriba. No te olvides. Así que nos vemos mis dolls. Hasta la próxima. Bye bye. No te olvides.